¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido Y un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo comencé a caminar Han pasado los años Ya me apriete el cansancio Paso a paso testigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre? ¿Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz? ¿Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio? Tu palabra que aviva mi silencio interior ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles señor has tenido conmigo?